¿Hay algo más maravilloso que levantarse con dolor de lumbalgia? Pocas cosas, amigos. Creo que está en el ranking, lo pondría en el número 2 de dolores insoportables. El primero es dolor de oídos. Si habéis tenido alguna vez dolor de oídos profundo, es lo peor. No sólo el inmenso dolor de esas punzadas, sino que te entra como en la cabeza y es como eso que no lo puedes en ningún momento olvidar. Está ahí invadiendo todo. El segundo puede ser que sea la lumbalgia, sí. Ya me estoy recuperando un poco, pero las he tenido de modo que no podía ni moverme. De estar en cama postrada y un pequeño movimiento era como ¡pam! Toma latigazo. Y en el número 3 creo que pondría el dolor de muelas intenso. En cuanto a la lumbalgia, esta vez sé perfectamente por qué ha sido. He estado haciendo ejercicio y se ve que no lo he hecho del todo bien. Quizás la técnica no lo hice a lo mejor del todo, pero no fue tanto eso, sino que digamos que yo tengo mis puntos débiles. Uno de ellos es el lumbago y el otro es las rodillas. Sí, podría ser tu abuela. Entonces muchas veces, aunque lo haga bien, me va a doler. Y esta vez pues cargué un poco más de peso para ir avanzando y ¡toma ya! Esperemos que me siga recuperando porque dentro de un día y medio tengo un pequeño viaje que me va a exigir estar bastante tiempo sentada y en un medio de transporte. Por tanto, no son las mejores condiciones para recuperarse, así que confío en estar bastante bien antes. Vamos a darlo todo entre hoy y mañana. Y aparte de esto, solo quería decir que... Dios, no sé... Ya os digo siempre que no veáis las noticias y tal, pero creo que se están tomando decisiones importantes en el mundo en este momento. Y pues eso, en cierto modo, me está contagiando. Porque veo que las cosas están yendo hacia lugares que no me gustan. Y creo que cada vez más hacia la sociedad de control y espectáculo. Entonces, en esta ocasión no voy a desconectar. Lo que voy a hacer es ver qué está pasando. Porque creo que están tomando decisiones muy importantes que van a definir el rumbo de los próximos años, décadas y futuro en general. Y me parece todo súper contradictorio. Por una parte, una escasez, falta de recursos, problemas energéticos, falta de trabajo, endeudamiento, posible apagón. Y por otro lado, veo que se abren nuevos centros comerciales, que ahora se busca realidades virtuales todavía más amplificadas. Cuando las cosas son contradictorias, siempre pienso que hay una voluntad de dirigir las cosas hacia un lado. Entonces tú haces ciertos movimientos aquí para dirigir las cosas hacia ese lado. Ahí lo dejo. No quiero empezar este blog con un tono pesimista, pero sí estaría muy atento. Muy atento, muy consciente, muy observador. Aquí lo dejo. ¡Suscríbete al canal! 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 Hotel y me enganchó, cosa que no suele ser muy habitual, no soy una persona que se engancha muy fácilmente a las series, eso sí, cuando me engancho, me engancho. No es que sea una grandísima serie, pero sí que tiene una trama que siempre está en movimiento, los personajes se van dibujando bastante bien y además cuenta la historia de Norman Bates que es básicamente el asesino de psicosis. Es la vida de Norman Bates de adolescente cuando llega al hotel con su madre y no puedo contar más, claro. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.